...del Estado de Acre. Señoras y señores alcaldes de nuestra provincia de Cusco. Señora regidora de la Municipalidad de Barranco. Señor alcalde de Matarani. Señoras y señores, tengan todos ustedes y cada uno muy buenos días. El Pleno del Consejo Municipal Cusqueño se reúne el día de hoy para conmemorar la fecha más importante de las fiestas del Cusco. Y es por esta razón el Cusco se viste de gala. De este modo, anunciamos el inicio de la sesión solemne del Consejo Municipal de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco. Para ello, damas y caballeros, de la Ciudad Imperial del Cusco, anuncio la presencia del señor alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco, Luis Beltrán Pantoja Calvo, acompañado del Consejo Municipal en Pleno. Gracias. Gracias. Dando inicio a este acto y con pleno sentimiento cívico, vamos a entonar a continuación las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú, interpretado por la banda de músicos de la Quinta Brigada de Montaña y entonada por la soprano Pamela Díaz Tarqui. Himno nacional del Perú. ¡A lación de la Sabitura! ¡A lación! que en sus luces, sus dulces, sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que en la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que en la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que en la patria el eterno elevó. En sus simbólicos sostengan, la bandera prenda mi calor. Que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, Renovemos el gran juramento, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. En sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que en la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que en la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que en la patria el eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! La Municipalidad Provincial del Cusco emitió la Ordenanza Municipal 007 del 2022, que declara de interés público y necesidad histórica la entonación del himno del Cusco en nuestro idioma, el Quechua, por lo que en homenaje a nuestra amada tierra, acto seguido, los invito a entonar las sagradas notas de nuestro himno del Cusco. ¡Viva el Perú! La Municipalidad Provincial del Cusco ... y 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 Damos inicio a la sesión solemne de homenaje a nuestra majestuosa Tierra del Cusco. Y autorización se va a proceder a verificar el quórum de ley. Gracias. Señor regidor, Eulogio Tapia Deza. Señora regidora, Lilia Irene Zamora Pérez. Señor regidor, Nimiatilio Loaiza Rojas. Señor alcalde, se cuenta con el quórum de ley. Señor alcalde, tenemos para el día de hoy la agenda con el siguiente punto único. Rendir homenaje al Cusco y hacer entrega de la medalla de la ciudad correspondiente al presente año 2024. A las personalidades e instituciones que se han hecho merecedoras a este honor. Señor alcalde, dignas autoridades. Señoras y señores presentes. Pueblo del Cusco. La Honorable Municipalidad del Cusco otorga cada año en este acto la medalla de la ciudad, la más alta distinción que el pueblo confiere a sus más distinguidas personalidades e instituciones que contribuyen al desarrollo y progreso de nuestra tierra del Cusco. En este propósito, convocaremos a quienes se han hecho merecedores de la condecoración medalla de la ciudad 2024, previo al anuncio del acuerdo municipal respectivo. Acuerdo municipal número 038-2024, Municipalidad Provincial del Cusco. Cusco, 17 de junio del 2024. Acordó, artículo único, otorgar la condecoración medalla de la ciudad del Cusco 2024 al señor Germán Ignacio Cabrera Reyes, en reconocimiento a su labor al servicio de la capital histórica del Perú. Lo invitamos a subir al estrado oficial. El Magister Germán Ignacio Cabrera Reyes es condecorado por su amplia y sobresaliente trayectoria durante su vida al servicio de la educación, el periodismo y la cultura por más de 65 años en nuestro Cusco eterno. Además, por ser un luchador social en defensa de la democracia de nuestro Cusco. Asimismo, fue condecorado con las palmas magisteriales, mereciendo por todo ello el otorgamiento de la medalla de la ciudad 2024. Acuerdo municipal 038-2024. El Consejo de la Municipalidad Provincial del Cusco, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica de Municipalidades. El Reglamento de Distinciones, Títulos y Condecoraciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, aprobado por Acuerdo Municipal 08-082-2020, reconoce a las personas y a las instituciones y a las ciudades que sean merecedoras de tan alto acuerdo a criterios de reconocimiento y gratitud, independientemente de intereses religiosos, políticos, sociales o económicos. La medalla de la ciudad es la más alta condecoración que otorga a la Municipalidad Provincial del Cusco, a tenor del artículo 33 del Reglamento de Distinciones, Títulos y Condecoraciones, la misma que se otorga a las personas naturales y jurídicas que se distinguen de manera excepcional por su labor cultural, científica, deportiva, tecnológica, social y el desarrollo al servicio de nuestro pueblo. Mediante Acuerdo Municipal 35 del presente año, de fecha 10 de junio de 2024, se conformó una Comisión Especial de Regidores para la Medalla de la Ciudad 2024, la que se ha abocado a evaluar las propuestas para el otorgamiento de ciudadanos e instituciones, emitiendo su estamen, el mismo que fuera alcanzado al Pleno del Consejo Municipal. En sesión extraordinaria, señores, del Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, de fecha 17 de junio de 2024, se ha considerado la nominación del señor Germán Ignacio Cabrera Reyes, por su amplia y sobresaliente trayectoria, se ha considerado la nominación del señor Germán Ignacio Cabrera Reyes, por su amplia y sobresaliente trayectoria, durante su vida al servicio de la educación, al servicio del periodismo y la cultura, por más de 75 años en nuestro Cusco Eterno. Además, por ser un luchador social en defensa de la democracia, en defensa de nuestro pueblo, también es de reconocer que ha sido condecorado con las palmas magisteriales, mereciendo por ello el otorgamiento de la Medalla de la Ciudad 2024. Un aplauso, por favor. Por lo tanto, estando lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el Consejo de la Municipalidad Provincial del Cusco, por unanimidad, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, artículo primero, acordó otorgar la condecoración de la Medalla de la Ciudad del Cusco 2024 al señor Germán Ignacio Cabrera Reyes, en reconocimiento a su labor al servicio de la capital histórica de nuestra ciudad. Permítanme tener ese privilegio y ese honor de entregarle, a nombre del pueblo del Cusco, el acuerdo municipal en el cual se le entrega la Medalla de la Ciudad. Gracias. Medalla de la Ciudad 2024, distinguido profesor Germán Ignacio Cabrera Reyes, con esta condecoración, el pueblo del Cusco le expresa el sentimiento de identificación y reconocimiento. Acuerdo municipal número 039-2024, Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco 17 de junio del 2024, el Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, acordó, artículo único, otorgar la condecoración Medalla de la Ciudad del Cusco 2024, al señor Flavio Francisco Uscamay Talazo, en reconocimiento a su labor al servicio de la capital histórica del Perú. Lo invitamos a subir al estrado de honor. El profesor Flavio Francisco Uscamay Talazo es condecorado por su amplia y sobresaliente trayectoria durante su vida al servicio de la educación, cultura e historia para el desarrollo del Cusco, en la región del país, mereciendo por todo hoy el otorgamiento de la Medalla de la Ciudad 2024. Acuerdo Municipal 039-2024, que mediante Acuerdo Municipal 35-2024, de fecha 10 de junio, se conformó la Comisión Especial Medalla de la Ciudad 2024, integrada por el Consejo Municipal, la que se abocó a evaluar las propuestas para el otorgamiento de ciudadanos e instituciones, emitiendo el dictamen correspondiente, el mismo que fuera alcanzado al Pleno del Consejo Municipal. Que en sesión extraordinaria del Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, de fecha 17 de junio de 2024, se ha considerado la nominación del señor Flavio Francisco Uzcamay Talazo, por su amplia y sobresaliente trayectoria durante su vida al servicio de la educación, de la cultura y la historia para el desarrollo del Cusco, de la región y del país, mereciendo por ello, por ello, el otorgamiento de la Medalla de la Ciudad. Por lo tanto, estando lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el Consejo de la Municipalidad Provincial del Cusco, por unanimidad, con distancia del trámite de lectura y aprobación del acta, acordó, artículo único, otorgar la condecoración Medalla de la Ciudad 2024 al señor Flavio Francisco Uzcamay Talazo, autor también de varios libros, en reconocimiento a su labor al servicio de la capital histórica del Perú. Tengo el honor y el privilegio con Flavio Francisco Uzcamay Talazo, a nombre de nuestro pueblo, entregarle este acuerdo municipal y la Medalla de la Ciudad. Muchísimas gracias. Gracias. Medalla de la Ciudad 2024 Profesor Flavio Francisco Uzcamay Talazo, con esta condecoración, el pueblo del Cusco le expresa el sentimiento de identificación y reconocimiento. Acuerdo Municipal Número 040-2024, Municipalidad Provincial del Cusco. Cusco 17 de junio del 2024, el Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco acordó, artículo único, otorgar la condecoración Medalla de la Ciudad del Cusco 2024 a la señora Zulema Río Lafarfán, en reconocimiento a su labor al servicio de la capital histórica del Perú. La invitamos a subir al estrado oficial. Se ha considerado la condecoración de la periodista Zulema Río Lafarfán por su destacado desempeño en el campo profesional de la comunicación y las relaciones públicas, en el servicio público estatal y privado, además, por su activa participación en organizaciones de la sociedad civil, también como actriz en el destacado Teatro Máscara del Cusco, y por su gran trayectoria como autoridad junto al exalcalde al doctor Daniel Estrada Pérez, merecido por todo ello el otorgamiento de la medalla de la Ciudad del 2024. Acuerdo Municipal 040-2024, Municipalidad Provincial del Cusco. Que en sesión extraordinaria del Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, de fecha 17 de junio del 2024, se ha considerado la nominación de la señora Zulema Río Lafarfán por su destacado desempeño en el campo profesional de la comunicación y las relaciones públicas en el servicio público estatal y privado, además, por su activa participación en organizaciones de la sociedad civil, también como actriz en el destacado Teatro Máscara del Cusco, y por su gran trayectoria como autoridad junto al exalcalde doctor Daniel Estrada Pérez, mereciendo por ello el otorgamiento de la medalla de la ciudad. Un aplauso, por favor, para la señora Zulema Río Lafarfán. Por lo tanto, estando establecido por el artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, por unanimidad, acordó al artículo primero, artículo único, otorgar la condecoración medalla de la ciudad del Cusco 2024 a la señora Zulema Arreola Lafarfán, en reconocimiento a su labor al servicio de la imperial ciudad de los Incas. Tengo el honor y el privilegio, señora Zulema, de hacerle entrega al nombre de nuestro pueblo este reconocimiento a la medalla de la ciudad 2024. Aplausos Muchas gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias, señores regidores. Milaya, la ciudad de 2024. Señora Zulema Riela Fertán, con esta condecoración. El pueblo de Cusco le expresa el sentimiento de identificación y reconocimiento a su persona. En el centro de estudios regionales andinos, Bartolomé de las Casas. El reconocimiento a su labor. Al servicio de la capital histórica del Perú. Bien, invitamos al estrado de nuevo a los representantes de dicha entidad. Se ha considerado la nominación del centro de estudios regionales andinos, Bartolomé de las Casas, por sus 50 años al servicio del Cusco como institución líder y referente en la investigación, acción y reflexión. El debate tolerante y diálogo intercultural. La investigación, la educación y la difusión de saberes mereciendo, por ello, también diferentes condecoraciones y premios a nivel local y regional. Merecido otorgamiento, Medalla de la Ciudad, 2024. Acuerdo Municipal 041-2024, Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco 17 de junio de 2024. El Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, considerando que mediante acuerdo municipal número 35-2024, de fecha 10 de junio de 2024, se conformó la comisión especial Medalla de la Ciudad 2024, la que se abocó a evaluar las propuestas para el otorgamiento de ciudadanos e instituciones, emitiendo su dictamen, el mismo que fuera alcanzado al Pleno del Consejo Municipal. Que en sesión extraordinaria del Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, de fecha 17 de junio de 2024, se ha considerado la nominación del Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas por sus 50 años al servicio del Cusco como una institución líder y referente en la investigación, acción y reflexión, el debate tolerante y el diálogo intercultural, la investigación, la educación y la difusión de saberes, mereciendo por ello también diferentes condecoraciones y premios a nivel local-regional. Por lo tanto, el otorgamiento se le da la Medalla de la Ciudad, estando establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el Consejo de la Municipalidad Provincial del Cusco, por unanimidad, acordó, artículo único, otorgar la condecoración Medalla de la Ciudad al Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas. Gracias. Es un honor, el privilegio se me entrega en nombre de nuestra ciudad. De nuestra ciudad tengo el honor y el privilegio de entregarle la Medalla de la Ciudad. Gracias. 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 Acuerdo. Gracias. 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 Acuerdo. Gracias. 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 Medalla de la Ciudad 2024, Institución Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera. Medalla de la Ciudad 2024, Institución Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera. Medalla de la Ciudad Provincial del Cusco acordó, artículo único, otorgar la condecoración Medalla de la Ciudad del Cusco 2024 al Centro Yanapanacusum en reconocimiento a su labor al servicio de la capital histórica del Perú. Invitamos a los representantes de dicha entidad a asumir el estrado oficial. Se ha considerado la nominación del Centro Yanapanacusum porque desde su creación ha buscado en nuestra ciudad que los niños, adolescentes y mujeres sean valorados y ejercen la libertad, sus derechos individuales y colectivos, sin temor a ser discriminados y excluidos. Además, brinda apoyo a trabajadoras de hogar y población vulnerable, mereciendo por todo ello el otorgamiento a la medalla de la Ciudad 2024. Que en sesión extraordinaria del Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, de fecha 17 de junio del 2024, se ha considerado la nominación del Centro Yanapanacusum porque desde su creación ha buscado en nuestra ciudad que los niños, los adolescentes y las mujeres sean valorados y ejercen en libertad, sus derechos individuales y colectivos, sin temor a ser discriminados, sin temor a ser excluidos. Además, brinda apoyo a sus trabajadoras, a las trabajadoras del hogar y a la población vulnerable, vulnerable, mereciendo por todo ello el otorgamiento de la medalla de la Ciudad 2024. Por lo tanto, estando establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el Consejo de la Municipalidad Provincial del Cusco aprueba, acordó artículo único, otorgar la condecoración Medalla de la Ciudad del Cusco 2024 al Centro Yanapanacusum. El reconocimiento por su orden laboral al servicio de nuestro pueblo. A nombre de nuestro pueblo le hago entrega de la Medalla de la Ciudad. Muchísimas gracias. 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 Medalla de la Ciudad 2024, Centro Llana para el Cusco. Con esta condecoración, el pueblo del Cusco les expresa el sentimiento de identificación y reconocimiento. Señoras y señores, el pueblo del Cusco, recuérdense con un fuerte voto de aplauso a las personalidades e instituciones que han recibido la medalla de la Ciudad como reconocimiento a su labor en bien de nuestro Cusco. ¡Causachum Cusco! Señoras y señores, el pueblo del Cusco, a continuación, tengo el honor de anunciar el discurso que pronunciará en homenaje a nuestra amada tierra del Cusco y el señor alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco, Luis Beltrán Pantoja Calvo. Señor Congresista de la República, Señor Alcalde de la Heroica Ciudad de Tacna, Señor Embajador de la República de Paraguay, Señor Director Ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, distinguidas autoridades que el día de hoy nos honran con su presencia. En este día histórico, en el mes jubilar del Cusco, por la voluntad de Dios, estamos reunidos para reafirmar el compromiso por el desarrollo y engrandecimiento de nuestra ciudad imperial, de nuestra ciudad del Cusco inmortal. La llegada del solsticio de invierno anuncia el apogeo de nuestras fiestas y también pregona el cambio, anhelado por todos los cusqueños, cambio por el que estamos trabajando incansablemente, con la firme convicción que los efectos de este esfuerzo se traducirán en la mejora de la calidad de vida de todos nuestros hermanos cusqueños, sobre todo en las poblaciones vulnerables y de pobreza. Bajo la premisa que todo gobierno debe ser del pueblo y para el pueblo, nuestra gestión tiene una visión de un Cusco metropolitano, a través de una ciudad sostenible, sustentable e inteligente, con pleno respeto a su herencia arquitectónica, cultural, histórica y artística. Como buen cusqueño, como un hombre de fe, de esperanza y de creencia, ahorro los compromisos asumidos por el cual el pueblo me ha dado la confianza y el honor de dirigir los destinos de nuestra ciudad. En ese sentido, venimos trabajando en salud, en educación, en saneamiento, en seguridad, en medio ambiente y en transitabilidad. Solo el año pasado, logramos ejecutar más de 71 millones de soles en proyectos de inversión pública, en beneficio de la población, cifra superior en comparación a todas las gestiones pasadas. En lo que va del año 2024, hemos ejecutado más de 30 millones de soles en inversiones, logrando concluir y entregar a la población 21 proyectos importantes en nuestra ciudad. 10 proyectos en la zona noreste, 5 en la zona noroccidente y 6 proyectos en la provincia y en las comunidades campesinas. Es importante detallar los proyectos ejecutados en esta gestión para conocimiento de todos, porque como un pueblo unido, debemos celebrar el progreso de los barrios, de las APBs y de los sectores de las diferentes zonas y distritos de la provincia del Cusco. Hemos proporcionado no solamente transitabilidad a los hermanos cusqueños, sino también una mejor calidad de vida con la ejecución de obras como calles y veredas en las APBs, Ticatica, Cinco de Abril, Garcilaso, Caminos del Inca, Ayuda Mutua y en el Mirador Salcantay de la zona noroccidente del Cusco. También hemos reducido de manera sustancial los riesgos sanitarios, mejorando las condiciones de salud para la población cusqueña, permitiendo el consumo de agua segura y saludable a través de la ejecución de obras de saneamiento básico por más de 16 millones, en las APBs, Los Incas y Tococachi, APB Garcilaso, la Asociación de Productores Agrícolas de Jaquira, la Urbanización Lucrepata y en el Asentamiento Humano La Ñusta, beneficiando a más de 2.000 familias de la Imperial Ciudad del Cusco. Pensando en nuestra niñez y en nuestra juventud, se han ejecutado proyectos de esparcimiento y recreación en las urbanizaciones Mariscal Gamarra y Rosas Pata, en el Distrito del Cusco. Y el Centro Recreacional del Distrito de Salla, para lograr el desarrollo integral de nuestros niños y adolescentes, contribuyendo a la reducción de la delincuencia. Para proteger la vida de las personas y sus viviendas, frente a los desastres naturales, se han ejecutado obras de protección, como el Muro de Contención, en el pueblo joven San Isidro. Con la finalidad de proteger y asegurar la propiedad sobre sus bienes y permitir el acceso al sistema financiero, se han otorgado más de 400 títulos de propiedad a través de un proyecto de inversión ejecutado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. La gestión de residuos sólidos ha sido y es una de las prioridades de esta gestión. En ese sentido, para dar solución a esta gran problemática, se viene trabajando de manera articulada a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional, a través de la cooperación coreana, COICA, habiendo logrado en esta gestión la compra del terreno para la planta de valorización de residuos sólidos con la finalidad de realizar la clasificación de los residuos para su destino final. Hermanos y hermanas cusqueñas y cusqueños, a la fecha estamos ejecutando un total de 27 proyectos de inversión con un valor de 88 millones. Además, venimos formulando proyectos de inversión que permitirán el desarrollo en el lado por los ciudadanos de la imperial ciudad del Cusco y que mejorarán la calidad de vida de nuestros vecinos con proyectos de saneamiento básico, educación, salud, construcción de espacios públicos, seguros y accesibles, entre otros. Consideramos que la educación, y siempre lo hemos dicho, es un factor fundamental para el desarrollo del ser humano y permite salir de la pobreza. En ese sentido, estamos ejecutando en estos momentos tres proyectos por más de 16 millones en temas de centros educativos para la atención de primera infancia, como son la institución educativa inicial 1198, institución educativa inicial 455 de San Isidro, ambos en la zona noroccidental de la ciudad, y la institución educativa inicial Niño Jesús del Centro Histórico de la Ciudad. En estos momentos, tenemos tres centros educativos en ejecución, para los más pequeños, para los niños de 3, 4 y 5 años. Esos centros educativos, por muchos años, fueron abandonados, con aulas de adobe, precarios totalmente, y le vamos a entregar al pueblo, a nuestros niños, como se merece una educación de primer nivel. No podemos hablar de la salud en una ciudad donde los establecimientos de salud no permiten un acceso en condiciones dignas de la atención al ciudadano. Por esta razón, esta gestión ha considerado prioritario dotar de establecimientos de salud, con infraestructura, equipamiento y personal de salud, a la altura de lo que se merece nuestra amada ciudad. En ese sentido, estamos ejecutando el Centro de Salud de San Pedro, por más de 14 millones de soles. A pesar de las dificultades, asumimos el compromiso, señores, de concluir con éxito este Centro de Salud y ponerlo al servicio de la población. Gracias. Asimismo, también en el tema de la salud, tenemos que abordar la amenaza de la anemia y la desnutrición en nuestros menores de cinco años. Sabemos que los efectos de la anemia y la desnutrición en los primeros años de vida de los niños limitan el desarrollo pleno del ciudadano en el futuro. Por ello, señores, en esta gestión se vienen invirtiendo más de ocho millones de soles a través de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social en una lucha frontal contra la anemia y la desnutrición. Es nuestra responsabilidad también atender a nuestros hermanos en situación de vulnerabilidad y extrema pobreza. Por ello, reabrimos este año el comedor popular que diariamente atiende a 300 hermanos de escasos recursos económicos con una dieta balanceada pero consistente de la mano con la Sociedad de Beneficencia del Cusco bajo el liderazgo de la Municipalidad Provincial del Cusco. De lunes a viernes diariamente se entregan 300 raciones a la persona que más necesita el precio del menú estos soles y la persona que no tiene no se le cobra absolutamente nada. 300 raciones diarias, 300 almuerzos supervisado por un nutricionista en el Centro Histórico de la Ciudad. Para mejorar la competitividad y productividad de nuestras organizaciones de productores hemos destinado a través del programa Procompite poniendo a disposición más de 4 millones el año pasado para el financiamiento de 25 planes de negocio permitiendo el equipamiento y la capacitación de nuestros hermanos productores y agricultores de rosas apicultores creadores de cuyas y aves domésticas. El año pasado 4 millones de soles a través de Procompite. Este año queremos agradecer a nuestro Consejo Municipal porque mediante el Acuerdo Municipal 16-2024 se ha logrado aprobar un monto de 5 millones de 200 mil para apoyar en el programa Procompite. El próximo año a través de Procompite pensamos llegar a 7 millones y finalmente terminar esta gestión con 10 millones para Procompite para apoyar a las personas que más necesitan. En cuanto a infraestructura vial peatonal y vehicular estamos ejecutando 10 proyectos de infraestructura vial por más de 58 millones de soles 5 en la zona noroccidente de la ciudad 4 en la zona noreste y 1 en las comunidades campesinas entre las cuales se tiene la pavimentación de la calle Julián Achata de la Junta de Propietarios Quinta Tococachi pavimentación en el asentamiento humano El Calvario en la APB Camino Real en el pueblo Joven Independencia y la construcción de la pista de por hoy por más de 21 millones de soles siendo también la seguridad ciudadana la política pública de mayor prioridad en esta gestión hemos venido desarrollando diferentes acciones de prevención de respuesta rápida para garantizar una ciudad segura entre las que podemos señalar que hemos trabajado de manera articulada con las diferentes instituciones como son la Policía Nacional el Ministerio Público sobre todo con la finalidad de cerrar los santos del vicio y la perdición que trabajan al margen de la ley logrando la fecha señores cerrar definitivamente 48 locales nocturnos preservando la vida y la salud de las personas no estamos en contra de la reactivación de la economía al contrario levantamos y siempre levantaremos esa bandera estamos en contra del caos del desorden de estar atentando contra la vida contra la salud sobre todo de los más jóvenes y no vamos a claudicar en ese principio señores cuesta lo que cueste se tiene que imponer el principio de la autoridad sobre todo en el centro histórico de nuestra amada ciudad queremos en ese camino agradecer públicamente a dos instituciones que siempre han estado trabajando de la mano con nosotros a nuestra gloriosa policía nacional y al ministerio público muchísimas gracias un aplauso para ellos por favor una dos tres de la mañana cinco de la mañana ahí está los jefes de la policía comandando comandando personalmente el jefe de la división policial del Cusco el comisario la fiscal también una mujer valiente encabezando estos operativos de la mano con su alcalde también que encabeza estos operativos de poner orden y seguridad a nuestro pueblo falta mucho que hacer falta mucho que hacer pero estamos en ese camino indesmayable en defensa de la vida de la salud sobre todo de los muchachos de los jóvenes tenemos tenemos la visión de un Cusco próspero y ecoeficiente por ello ejecutamos cuatro proyectos en medio ambiente como es el Vivero Municipal el cual nota de forma constante al Cusco de una sinfonía de colores en plantas y flores el centro de acopio municipal permitirá un mejor manejo y tratamiento de nuestros residuos optimizando el manejo de los desechos y minimizando el impacto ambiental así mismo está en proceso la adquisición de compactadoras que permitirá atender de forma óptima y eficiente el servicio de limpieza pública está en camino y en pocos meses señores está en camino la renovación total de la flota vehicular para el servicio de seguridad ciudadana y las compactadoras para la limpieza de nuestra ciudad imperial hermanas y hermanos cusqueños para los siguientes meses tenemos previsto el inicio de los siguientes proyectos sistema de alcantarillado en la comunidad campesina de Huancabamba loza deportiva en el pueblo joven Villamaría movilidad urbana en la prolongación arcopata transitabilidad peatonal en la APB Tokocachi construcción de los complejos deportivos en la APB primero de mayo y en el asentamiento y en el asentamiento humano Sayari sábado baratillo con una inversión de más de 25 millones de soles de soles esto estamos empezando dentro de poco así mismo todo lo que hemos mencionado señores tiene el expediente técnico aprobado y estamos para dar inicio a las obras que hemos mencionado en favor de nuestra población así mismo se prevé ejecutar el mercado de Rosaspata por más de 25 millones de soles obra que no sólo proporcionará un espacio adecuado para el expendio de productos sino que promoverá el impulso económico necesario para los comerciantes de este centro de amastos para lo cual se viene formulando el expediente técnico correspondiente también se tiene la intervención del mercado de Cascaparo con una inversión de más de 40 millones de soles hemos pedido hemos pedido primero hemos hecho declarar viable el perfil del mercado de Cascaparo cuando le mintieron al pueblo como siempre algunos políticos le han engañado han traicionado la voluntad del pueblo le dijeron que el mercado de Cascaparo era una realidad no señores había un perfil que ni siquiera había sido declarado viable hemos hecho declarar viable ese perfil y le hemos pedido a produce que formule el expediente técnico estamos en el proceso de la formulación del expediente técnico y luego buscaremos el financiamiento y en esta gestión será una realidad del mercado de Cascaparo en educación por el cual siempre apostamos daremos inicio este año a la ejecución de la institución educativa secundaria de Corca para lo cual nosotros luego de realizar diversas acciones y haber hecho que se derogue el artículo segundo del decreto de urgencia 003 hemos recuperado 23 millones de soles con ellos construiremos entre algunas cosas el mercado pero el centro educativo secundario de Corca no es posible que un distrito grande de una provincia con tantos pergaminos con tantos reconocimientos no existe en ese distrito un solo centro educativo secundario de material noble el único que tiene es de adobe declarado inhabitable por defensa civil sin cercos con aulas precarias hemos este año señores no solamente hemos hecho el perfil hemos hecho el expediente y tenemos los recursos para empezar este año y regalarle al distrito de Corca una institución educativa moderna como se merece en nuestro pueblo en estos momentos cuando los jóvenes están estudiando los animales se pasean por inmediaciones eso no se merece en nuestra población eso no se merece y este año tenemos empezando la construcción de una institución educativa debidamente equipada secundaria del distrito de Corca asimismo mediante una gestión que hemos realizado ante el gobierno regional al cual saludamos se ha logrado el compromiso de la ejecución de la institución educativa Humberto Luna con una inversión de 76 millones de soles es esta comuna que ha hecho el perfil y es esta comuna que ha hecho el expediente técnico pero le hemos dicho a nuestro gobernador regional que se encargue de la construcción de este centro educativo en gestión de recibos sólidos se ha logrado concretar la suscripción de un convenio marco con el gobierno regional para financiar la adquisición del terreno para el cierre del botadero de Jaquía así como para la adquisición del terreno para la formulación del proyecto de gestión integral de residuos sólidos por primera vez trabajando de la mano el gobierno nacional el gobierno regional y la municipalidad provincial del Cusco hemos firmado un convenio en el cual el gobierno nacional a través del ministerio del ambiente hará la supervisión el monitoreo del cierre definitivo de Jaquía y para ello el gobierno regional dotará de los recursos a la municipalidad provincial del Cusco y quien ejecutará de su proyecto será la comuna provincial por primera vez en la historia de nuestro pueblo gobierno nacional gobierno regional vamos a luchar todos señores para hacer de Jaquía para tener una planta moderna de tratamiento de residuos sólidos esa es la herencia que hemos recibido de varios gobiernos municipales y regionales que no hicieron absolutamente nada en el tratamiento de los residuos sólidos y hemos recibido como herencia un botadero como es el botadero de Jaquía una ciudad maravillosa mágica como la nuestra no se merece tener un botadero y esa es la herencia que hemos recibido de los gobiernos regionales y locales que han pasado por nuestra ciudad en el tema de la salud se ha logrado a través de gestiones realizadas ante el Ministerio de Salud el plan 1000 el financiamiento para la ejecución del establecimiento de salud de Buenavista con un costo total de 25 millones de soles para lo cual la Municipalidad Provincial del Cusco ha formulado el expediente técnico correspondiente así mismo se viene gestionando el financiamiento del establecimiento de salud siete cuartones que está a los cuadros de la Plaza de Armas al costado del Centro Educativo de Educandas con un costo de 17 millones de soles para cual se cuenta también con el expediente técnico aprobado por la Municipalidad Provincial del Cusco el Ministerio de Salud ha encargado va a hacer varios centros de salud a nivel nacional y le ha pedido a los gobiernos locales que presenten los expedientes técnicos aprobados y nosotros le hemos presentado dos expedientes técnicos aprobados la semana que viene estaremos el jueves que viene reunidos en el sector salud con el ministro correspondiente diciéndole queremos que se apruebe mediante decreto supremo la construcción de todos centros de salud siete cuartones y Buenavista en nuestra ciudad en infraestructura vial se dará inicio a la ejecución de las pavimentaciones en la APR Pillao Matado en San Jerónimo con una inversión de más de ocho millones de soles y la pavimentación de la APR Ferroviarios en el distrito de Sella por más de diez millones de soles y el proyecto bandera que tenemos el paseo de los cinco en la Alameda Pachacuta por más de quince millones de soles damas y caballeros tengo el honor también de anunciar que gestiones hemos realizado para la ejecución de los siguientes megaproyectos para el Imperio Ciudad del Cusco gestiones realizadas por este servidor ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento se ha logrado el financiamiento para la ejecución de los siguientes proyectos repito primero ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento drenaje pluvial en cuatro distritos del Cusco Huanchac San Sebastián y Santiago actualmente se encuentra en ejecución con trescientos veinte millones de soles drenaje pluvial para el Imperio Ciudad del Cusco trescientos veinte millones de soles actualmente en ejecución agua y desagüe en margen derecha del río Guatanay en dos distritos Santiago y San Sebastián setenta y un millones agua para los distritos Cusco San Sebastián Santiago y San Jerónimo doce millones desagüe en cuatro distritos del Cusco Cusco San Sebastián Santiago y San Jerónimo veintiún millones producción de agua en seis distritos Vilcanota dos por fin será una realidad Vilcanota dos seis distritos del Cusco agua para los próximos treinta años durante la veinticuatro trogas estará la ministra Jania Pérez de Cuellar en los próximos días haciendo el lanzamiento de Vilcanota dos para el imperial ciudad del Cusco doscientos noventa millones solo en Vilcanota dos así mismo se viene gestionando la ejecución del proyecto para la planta de tratamiento de aguas residuales petal con un presupuesto de doscientos ocho millones no podemos seguir permitiendo tener ese petal maloliente que tenemos contaminante señores tiene que cambiar eso hemos tenido una reunión hace un par de días con proinversión también seguramente habrán algunos detalles hay que desplazar eso pero todos queremos una planta moderna otra planta más del tratamiento de aguas residuales porque la que tenemos ya colapsó ampliación del sistema escala en los servicios de agua y saneamiento en los seis distritos por veinte millones todos estos proyectos señores los está ejecutando el ministerio de vivienda construcción y saneamiento y nosotros el que habla como alcalde lo que está haciendo es gestionar e impulsar que estos proyectos finalmente se concluyan todos ellos con un valor de más de novecientos treinta millones para la imperial ciudad del Cusco somos conscientes de la necesidad de apremiante de contar con infraestructura vial acorde a las necesidades y requerimientos de una ciudad metropolitana en expansión y que se proyecta ser el primer destino turístico de Latinoamérica por ello se viene gestionando con el ministerio de transportes y comunicaciones la ejecución de los siguientes proyectos primero la ejecución de la segunda etapa de la vía del evitamiento del Cusco que va desde el puente a Govena en San Sebastián hasta por hoy con un valor de tres mil quinientos millones de soles proyecto que fue presentado hace unas horas el día de hoy en una sala de la municipalidad provincial del Cusco con funcionarios de proinversión siendo el proyecto de mayor envergadura en la zona macro región del sur en este caso señores hemos encontrado la segunda etapa de la vía del evitamiento con un perfil también abandonado hemos hecho declarar viable ese perfil le hemos pedido al ministro de transportes y comunicaciones que se haga la formulación del expediente técnico ellos hemos hecho declarar mediante ley del parlamento de la república a través de las gestiones realizadas que se declara de necesidad e interés público la construcción de la vía del evitamiento ha salido la ley correspondiente y el ministerio de transportes y comunicaciones le ha referido ese proyecto a proinversión y hoy día han estado funcionarios tanto del MTC y de proinversión diciendo señores cuál es el camino que tenemos para que finalmente sea una realidad una mega obra una obra de gran envergadura para la ciudad del Cusco hablando del MTC también estamos impulsando la construcción de la autopista Cusco Chinchero Urbamba de la mano con la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero y luego la autopista Cusco San Jerónimo Urbamba todos estos proyectos de manera permanente en las reuniones que tenemos con el MTC con el Ejecutivo con Proinversión de manera permanente le estamos diciendo en infraestructura vial la imperial ciudad del Cusco necesita la vía del habitamiento tres mil quinientos millones de soles la autopista Cusco Chinchero Urbamba y la autopista Cusco San Jerónimo Urcos hermanas y hermanos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de nuestra provincia es firme y decidido quiero terminar mi gestión siendo recordado como el alcalde de la reactivación de la economía y la reactivación del turismo ninguno es ajeno a los momentos difíciles que hemos vivido en la época de la pandemia y la crisis social y económica de los primeros meses con los cuales iniciamos nuestra gestión las cifras no mienten ya superamos el millón de turistas al primer trimestre y vamos a dejar más de cinco millones en proyectos cinco mil millones en proyectos de inversión ejecutados y gestionados nada ni nadie nos va a detener en este sublime objetivo de llevar a la ciudad de los incas a mejores destinos para ello seguiremos trabajando con transparencia y dedicación brindando el mayor de nuestros esfuerzos pero no podemos lograr esos objetivos sin vuestra valiosa participación más allá de un discurso esta es una reafirmación de nuestro compromiso por el Cusco y para el Cusco como hombre de fe ruego a Dios nos acompañe y nos guíe en la senda que nos ha tocado seguir agradezco el respaldo del consejo municipal porque esta gestión es de todos señores así mismo a los funcionarios de esta gestión a los trabajadores muchísimas gracias por su compromiso que al terminar esta gestión todos estemos orgullosos de haber servido a nuestra amada ciudad que ir al Cusco muchísimas gracias que Dios los bendiga a todos se ha dicho Señor alcalde, para que continúe con la sesión solemne. Señor alcalde, no tenemos más puntos a tratar en esta sesión. La sesión solemne del Cusco. Queremos reconocer los saludos remitidos por distintas personalidades e instituciones del Perú. Mientras el alcalde y sus regidores saludan al pueblo del Cusco. Saludo al Cusco en su mes jubilar. Dice al alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco en su calidad de representante en la milenaria ciudad del Cusco. Firmado Werner Máximo Salcedo Álvarez, gobernador regional. La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco. También hace llegar su afectuoso saludo. Karina Justina Holgado Noa, presidenta. El presidente del Congreso de la República. Hace llegar también su saludo. Firma Alejandro Soto Reyes, presidente. La Asociación de Artistas de Plásticos del Cusco. También hace llegar su saludo. Firma Leonardo Ayersa Romero, Asociación de Artistas Plásticos del Cusco. Municipalidad de San Sebastián, oficio número 273. Esplaza saludo a la Ciudad Imperial del Cusco. Firma licenciada Jacqueline Jiménez Chukitapa, alcaldesa. La Corporación Kipu. Muchas gracias. La Asociación de 60 y jubilados del Cusco. El saludo de la Municipalidad de Lima. El saludo de la Superintendencia Nacional de los Diputados Públicos. Muchas gracias a Juan Ernesto Federal Vargas, presidente.